Un sub, ¿sabes? El centro, ¿verdad? No, vale. Pero sin pagar. ¡Ops, sister! ¡Vale! ¡Irish, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres tú? ¡Dame eso! ¡Soy tu viejo amigo de Amnesia! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡Voy a decirte! Si tú nunca pretendías olvidar mi nombre y tú me pones de nuevo, o asegurarte de que llegues a la Cámara antes de estas dos mujeres. ¡Ahora, salta! ¡Oh, Mr. Marston! ¡Oh, señor! ¡No, señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete de conocerte! ¿Qué es lo que pasa con ti robando a estas señoritas y señoras del Señor? ¡Eso pensaba que eran doxys! ¡Las mujeres! Me siento desgracia por este hombre. Sin embargo, ha perdido su mente a la bebida demoníada. Al menos espero que lo haya, y no era tan estúpido de todo el tiempo. Así que, uh... ¡Tienes excusas! ¿Qué dices? O sea... Yo, por ejemplo, si pongo que los subs no tengan anuncios, tú no te comes anuncios, si eres VIP mío. ¿Qué? Ni... ¿Dónde podemos encontrar las partes para vosotros? ¡Ah, madre mía! ¿Qué tal una drinka o dos, mister? Voy a tener que descansar esta vez, ma'am. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Eh? No puedo esperar ver a un hombre caminando con fresco. ¿Puedo ayudar? Pues estaba diciendo eso, ¿eh? Los celopips, simplemente. A ver, depende de cómo lo programes. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto así. ¡Cállate, tío lásico tronco! Antes de dejar tu cabeza caminando con un boleto. ¡Me recuerdo eso, Johnny! He estado trabajando como un biefer en tu nombre. He estado trabajando como un hueso en mi nombre. ¡Ostias! Te gusta el sonido y lo sabes. ¡Ah, pero no me sale aquí el...! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Uy, perdón! He gritado. ¡No, no, no! ¡No me sale! Creo que el Goku se ha pirado. El Goku se ha pirado. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Vas a ser muy familiar con mi! ¡Si las cosas siguen así! ¡Dios! ¡Todo bien! ¡Estamos aquí! ¡Suscríbete! ¡Estamos aquí! ¡Bueno! ¡Esta puerta se supone que fuera desmontada! Ah, bueno, vamos a ir por la derecha, el Shaky probablemente está esperando por la derecha. Estoy empezando a perder mi peso. Arroba a la ambulancia. Estoy empezando a tomar a mí, Johnny, chico. No puedes niñer estos días sin estar ahí para encontrar la droga. Esta es tu última oportunidad, eres bueno por nada, chiste. Ya has gastado mucho de mi tiempo. No, no, no. Tienes los ojos abiertos. El Shaky está bien, pero no confío en la ganga de fútbol que se gana. Es que es un meme. Eso no puede morir. Es que es un meme. Eso no puede morir. He, 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 he. Bien. Ahora tenemos que saber quién trabajas. ¿Me escuchas? ¿Shaky? Eres maldito, hijo de mierda. ¡Sus! ¡Me! ¡Muy bien! ¡Oh! Las relaciones laborales no son exactamente... En el momento en que yo... No, no. No, no. Solo lo sabemos que lo vivimos. Totalmente. Vale. 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 Vale, por aquí. Vale. Vale. Poquito a poquito. Suave, suave. Suave, suave. Suave, suave, chiquito. Nos vamos colando poquito a poquito. Vale. Vale, chiquito. Vale. Vamos... No. Visto. ¡Esto va a ser tu última vez! ¡Vale! 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 ¿Por qué? Pensaba que estaba muerto, hombre Pensaba que estaba muerto Mi dignidad es solo como buena como las armas que puedes encontrar para mi y tu amigo, Irish Me dejó, y te serás muerto ¡Esto va a ser un maldito! ¡Vamos a ir antes de la puerta! ¡Vamos a mí! ¡Tienes mucho cobrado! ¿Qué haces? ¡Vale! 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 ¿Tú estás fijo? Solo queda uno ¡Aparece! ¡Ping! Vale Sí, en el siguiente directo Que Que haga yo En plan ¿Qué nos ha de historia? Eso sí, recuérdamelo Que Mi memoria es un poco de pez Me hace mucha gracia estar con un ta-ta-ta-ta-tartamudo Porque en la traducción es como que tartamudea mucho más ¡Ping! ¡Ping! ¿Qué me estás contando? ¡Hijo puto! ¡No he perdido! ¡No he perdido! ¡No he perdido! ¡No he perdido! Elimina a los bandidos En teoría no hay bandidos ¡Ya! ¡Ahora estamos en el mismo! ¡Ahora estamos en el mismo! ¿Tú aún me vas a dar las pilas de morfina? ¡Para calmar tus nervios! ¡Ch-Ch-Ch-Ch-Ch! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, señor! ¡Ahora! ¡Antonado! ¿Hasta cuándo estarás en directo? No lo tengo claro. ¡A lo mejor hasta las doce! Depende. ¡Siamo solo枠 a much��� que faço esta một macchín que sea! Hey, soy le itаешь, ¡Soy un tren! ¡Frica de bombardeo empeñate! o muy pronto ten en cuenta que no puedo elevar mucho la voz y contra más tarde voy a tener que bajar más la voz ok, chau chau, se aproveche y nos podemos agarrar más si no es normal nos queremos salir nos vamos a tocar no hay que perciben no me gusta esto, Maxton me a tenint como una milita no camas, ma�로ar solo me a una garotada me guay tú yo vengo a la lara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. ¡Suscríbete! ¡Esta arma máquina tenía mejor trabajo después de todo esto! ¡No te preocupes! ¡No encontrarás un pequeño pez de armadura en el norte de Tokio! Bueno, yo te voy a dejar de irme para descargar, señor. ¡Tienes suficiente armadura para descargar un pequeño país, chicos! Voy a necesitarlo. Bill Williamson se ha dado un armadura. Así que creo que esta es donde nos partamos, Johnny Marston. O tal vez no, amigo. Estas estarán junto conmigo cuando tomo ese pez. Después de todo lo que me llevaste, es hora de que te descargaras de una vez. Te mostrarte de un gran, maldito asesor que realmente eres. Eh, sí, un cartón. ¿Qué pienso? No te preocupes, puedes contar conmigo. Solo espero que no te pierdas toda tu gloria. ¿No sería correcto o correcto? Impresivo, Marston. Tendremos el coche de West Dickens, listo y listo para ir pronto. Vale. Te he echado de menos ese sonido de trofeo. Es tan bonito, tan precioso, tan... ¡Ay! 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 Pili, pili, pili. Hola, por merce. Es aquí de arriba, ¿no? Che. Eh. El ataque a For Mercer. John. Marshal. Señoras y señores Es hora, debemos ir ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Sef ha logrado llegar a entrar Pero no podemos dejarlo demasiado largo O ellos se han sabido Cuanto curioso Y se retiran de las primeras O se despejará su naranja Y no se ve a morir a morir Pero por un minuto Se despejará y les amanecerá Esa es la hora que nos traerá dentro Ok Marshalos de la ley Cuando el disparo comienza Puedes hacerlo como una ruta Para empezar a apuntar a los demás Quiero decir Puedes hacerlo como una ruta Para entrar dentro Y limpiar la caja Oh... No me gusta hablar de las cosas No me acuerdo Pero bueno, solo ha sido uno Solo ha sido uno Williamson es un maldito La pregunta es ¿Quién va a ganar entre su orgullo Y su instinto Para la salvación Escanse tu. Escanse tu de la parte de mi wagon, John Así que podemos hacer nuestro gran Unterschiedo ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien. Ahora, vayamos. Te diré de nada. Ese esposo, Seth, debería no nos dejar. Una vez que estuvimos dentro y nos dejé a nuestros adversarios en una sensación de seguridad, con un saludo. Y te daré el señal. ¿Qué señal? El momento en que escuchas un rap corto en el lado del coche, levanta como el Fénix y comienza a disparar como nunca ha disparado antes. Esto es todo, mi querido chico. Un momento de verdad. Yo y tú, John. Una última vez en la caja. Esto va a tener que ser la performance de mi vida. Espero que mis nervios se encuentren mejor de mi vida. Seré honesto con ti, John. Estoy un poco nervioso. John? John? Es un marido aquí. Gracias, Dios. Y estaré listo con esa arma de máquina, mi querido chico. Seré un saludo ahí. No hay lociones. Me cuidao. Vení al fondo. Seré un saludo. Vení a mi propio abono. Vení a mi abono. ¿Qué dirías si te dijiste que la inmortalidad estaba en la mano? ¿Qué dirías si te dijiste que te enseñara a volar? ¿Qué dirías si te dijiste que te convertiera a un hombre en una hermosa mujer? Imposible, sí, una vez, pero no más. Señoras y señores, te traigo la sabiduría desde el norte. Tengo aquí en este coche algunos de los mejores productos, las mejores medicinas, y las nuevas inventaciones disponibles para ti y vuestras familias. Los trincos exóticos de los altos puestos de la tierra. Elixir que dan vigor y fuerza. Y para ti hombres de habilidad física y física atleta, este elixir miraculoso puede mantener los músculos suplos y relajarse los cortes. Se descarga los huesos y da una sensación de vigor y fresca al todo el sistema. ¿Por qué? Algunos hombres han reportado conmigo, que después de la bebida por un mes, pueden comer a través de cero. ¡Venga, a masticar a cero! 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 ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí? ¡No me voy a salir de aquí! ¡¿Por qué estoy aquí?! ¡Mira, hay uno de ellos! ¿Por qué están todos disparando? Vale. Vale. ¡No! Son muchos, son muchos. Son muchos y la precisión es una mierda. ¡Estos son muy ricos por un minuto! ¡Por ahí! ¡Fuckin' dame pig! ¡Eres coxsuckin' son bichos escapen de la otra parte del ford! ¡All right, vamos! ¡C'mon! ¡Let's go! Ahora es mi momento. ¡No! 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 Bueno, no se hemos quitado una gran cantidad. A mí me vale. ¡No me hagan mucho! ¡No me hagan mucho! ¡No! 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 Lo que molaría Que el tío hubiese He estado aquí Abre la puerta principal y te cuelas No sé, piénsalo No sé, piénsalo ¡Es el tío de la ropa! ¡Abre la puerta abierta! ¡Abre la puerta abierta! ¡Abre la puerta abierta! ¡Abre la puerta abierta! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay 100 de ellos! ¿Por qué dejas el puto carro detrás? ¿Que tienes la ametralladora ahí? ¿Aquí? ¡Ahí! ¡Ven! ¡Chico, listo! ¡Abre la puerta abierta! ¡Gracias! 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 Mi juego favorito de PlayStation 3 totalmente y el mío. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí estáis! ¡Vamos a ver Javier Escuela! ¡Esto puede hacer cosas interesantes! ¡Where en México? ¡Oh! ¡Ah! En algún lugar cerca de Chup Rosa. En todo el centro. Me da cosas. Desculpe por esto, John. Creo que vas a ir a México. Así parece. ¿Cómo está ahí? Maravilloso. Un hermoso, amado a la paz, con el amor de la justicia social. Puedo siempre encontrar una cadena en tu pocket. Ha sido un placer spending tiempo con ti, chicos. Te también, señor West Dickens. Marshal. Bien, chicos. Eso es suficiente. Mira, con tres. Mira, con tres.